¿Cuál es la venta de la capital? ¿Cuál es la venta de la capital? Una venta de la capital Una venta de la capital que está publicada por un fondo de la cultura de la capital que es el Fondo de la capital Sí, es fue una venta de la Argentina desde 2013 que está muy muy compleja desde 2011 Entonces, el Fondo de la capital es un momento de la capital es un momento de la capital Entonces tiene algunas especialmente la revolución también tiene un ámbito que le dedica a la vida de la capital y bueno supongo que es un poco más de lo mismo ahora este hay entre los dos siglos los dos siglos pasados los dos siglos los siglos los siglos los siglos los siglos los siglos los siglos en su introducción dice en la página 13 intentaré demostrar que el capital que yo lo he planteado convirtiendo a la tradición como un mundo se lo que estamos trabajando todos los siglos no es un libro de política cierto Y ni siquiera es un libro sobre el trabajo que hicieron. Entonces, esta es una hipótesis. Es un libro sobre el desempleo. Y ahora la regalamos. ¿Entiendes? Entiendes, entiendes. El desescalado es la sensación de lo que no justifica, que se encarga la luna a las patologías. Así como las etapas de este siniestro, una serie de paradojas o problemas simples relacionados que, una vez que parezca, es un puerto tan lugar de todos que esperados sobre más. Y paradojas de mayor la cárcel. Este... No es cierto. Trata de resaltar lo siento, pero no... No, no, no. Después, un poquito más abajo, dice... Este es el general proceso constructivo, que se diferencia considerablemente desde la mayoría de los textos filosóficos. Así como desde la mayoría de los argumentos litóricos, es porque más se anonima, la cérdida y la mantequiliana. Este... Estaba intentando ver cómo pueden ser traducidos. En general, digamos, si los utilizamos a la cárcel, hay traducciones canónicas, oye, los dos sexos o baratos. Entonces... No me acuerdo, digamos, oye, no para las pacíficas, digamos, este escrito de cartina alemana, ya está demostrado, no sabe qué quiere decir eso en inglés, qué quiere decir eso en español, qué quiere decirlo en francés, o sea, está canonizado. Entonces, en el principio del siglo XX, no diría nada, algo así similar. Pero, como nosotros, estamos trabajando un modo más en el caso, que ya está llegando en el caso de los dos, un poco apuerta de que, es tan difícil hacer traducciones canónicas. Entonces, serían los números difíciles, así, pero, no estoy seguro, o sea, la ética que tenemos, como, a un buen texto. Y dice, si no voy a involucrarme en el debate sobre la ciencia, excepto para que se acortemos la definición de arquitectura, que la caracteriza como un discurso ciencia. Incolocarse, en el debate sobre la ciencia, en el debate sobre la ciencia, es fundamental. Lo que sí quizás no entiende es, es decir, cuál es el concepto que deciden, sean estar presupuestos, en el capital. Eso es fundamental. Para ser de estas normas. ¿Qué es el concepto que se parece? No tenemos la traducción, pero el concepto que se caracteriza como un sujeto, es decir, sin doxar una opinión, o sea, como se puede ser moderadamente objetivo, independientemente de las consideraciones subjetivas, en cuanto adquiere. Vamos. O sea, la objetividad no es posible, es difícil, es claro, es por otro lado la interpretación, por otro lado la posición, por otro lado la expresión, por otro lado la producción, y por otro lado la citada, solo el concepto que es el que asumirá. Y la verdad, eso que acortamos, con Blitz como la anuncia que tiene que estar ahí, Es sólo eso la verdad en que la felicidad es el que dice que no. Y además también, en sus cuatro noticias de la verdad, una de las ideas de la verdad es aquella que nosotros encontramos y por todos los individuos respecto a lo que se llama, fruto de la muerte. Como nosotros hacemos con las ideas de la verdad que hay, aquí se puede ocurrir en última distancia. La exposición de la estructura y la dinámica del capitalismo está en la opción de los que hemos llegado a todos estos problemas que se han abonado. Ustedes tienen muchos dudas en esta serie, esto es el hecho de que se ha comportamiento con los amantes a los nuestros grupos de estudios de la familia. Aunque el expósito de este siempre le presenta un problema de otros tipos y otros tipos de estudios muy diferentes. Más abajo, dice, en esta conexión no es un proyecto filosófico, ni apunta a formular tanto a cuatro concepciones de la capital. Y tampoco el argumento de los amantes es un proyecto filosófico que ponga en cuenta determinada idea de la verdad, igual a todos los elementos. Y es el argumento, o sea, por eso esta gente, siendo homarxistas, siendo críticos del capitalismo, está en un estado de los 950 en absoluto, está tranquilo por su poder. ¿Cómo se llama la asco? Genial, ¿no? La página 757, que le dedica a la ley, que dice que el padre se logra, está dentro de otras ideas habituales. Por ejemplo, la unidad de lo negativo y lo positivo. Tan cautivadora como llegar a nuestro objetivo central del topo 1, es que totalmente el diario, en el sentido más acercado del diario. O sea, como si eso fuese la derecha, o si, como siempre, a eso se le dedica a la ley y bajamos a la ley. Entonces, vamos a hacer nuestro tradicional vecino, que sigue siendo lo que es de la ética del rey, que sigue siendo de la fecha del rey. Entonces, aquí está la rutina del ser, la rutina del ser, y la rutina del confusión. Entonces, en el ámbito de lo que se hace, aparecen los siguientes, cualquier cantidad que vienes. Y muchos de ellos aparecen en composición dificilada, como si no tuviesen absolutamente nada que verlo, como si fuese diferente a ese sentido absoluto. Solamente, cuando hacemos un ascenso, nos damos cuenta de que a esta contradicción le corresponde extremamente a esta otra contradicción. Y, bueno, este es un aspecto de la directiva, si, es cierto. Pero, hay que seguir adelante sentidos, no hay que seguir adelante sentidos por ese momento. Y, normalmente, se quiera, por decir, este tipo de sustitución, que lo que sea, la directiva se queda hasta acá. ¿No? Y no hagas nada más. Voy a tener, por ejemplo, un entrenso que estaba platicando con nuestros compañeros venezolanos a propósito de un poquito. Bueno, siempre que sirve este tipo de oportunidades, ensayan las impuestas. Entonces, más o menos, ya se conoce que el modelo de la humanidad sirvió para hacerlo, o sea, para hacerlo para hacerlo. No. 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 Pero, por decir, la fuerza moderada es uno de los momentos de esta contradicción. Vamos a ponerse de la policía y este es el político. Entonces, el modelo de la humanidad hace desaparecer, arrancarse todo. No. No. Porque todas las empresas estatales, primero se privatizan, ¿no? Y después de eso, todo el desarrollo de la biología, como se llama, la computación de la biología, la biología, la biología, la biología, la biología, la biología. No solamente, sino que ahora es de modo material. Si desaparecen las empresas estatales, o sea, si desaparecen los poderos, obviamente es el mayor patrón federal del Estado. Y también desaparecen las burguesías nacionales, o la producción nacional, más que la burguesía nacional. Entonces, el capital nacional, si también desaparece y es absorbido la política nacional, entonces desaparecen también la biología nacional. No. Entonces, en una coordinación normal, virtual y otra nacional, quienes hacían la política nacional era, por un lado, mejor encargado a sus correchos, y por otro lado, a los que la policía. No. No. Ellos se han adaptado a los sociales, ¿no? Y ellos se han adaptado a él, y también seguirán el Estado del capitalismo. Pero cuando desaparecen todo, es significativo que también desaparecen, por favor. Tal vez se está haciendo la policía industrial. ¿Cómo entendemos esto políticamente, Alberto? Si de las empresas nacionales desaparecen, ¿quién es ahora que produce el capital? Digo, la política. El capital nacional. Si, en este caso. 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 Pero, jamás. Todo lo que bien dice. Impulse un penal jurídicamente abandono. Es producto de un acuilloso. De un debate político de la policía industrial. Literalmente. Por nivel europeo. Partido de un recorregado. Sí, sí. Sí, sí. Entonces. Al desaparecer la raza electoral. Si, es bien popular. Por eso también desaparece la policía nacional. Ahora. ¿Dónde entendemos, digamos, una especificidad específica de construcción en el ámbito de la docencia del aceite? Pero acá no existe este otro plano más. Entonces, ¿por qué podemos dar los contenidos realmente? ¿Por qué cotizamos esto? Que es el reloj de los lugares o de los ideales. Gracias a los cuales se puede entender este tipo de especificidad cuando hacemos la pensión. Tiene un diseño de gastos bienes, de información y de biografía. Este fenomeno aparece en Bolivia. Cuando literalmente tiene, entre 2007, 2008, 2009, literalmente tiene operado políticamente, hablando de todo lo que es la policía que le dejaban a la policía. No saben que los que tienen Ikea. ¿Qué harían que hacer con los intereses que no tenían financiamiento? Como el caso, Venezuela no va a pagar financiar a los políticos. Él es el único. Entonces, cuando leemos que los impulsos a España bajaron, la policía se queda. Sin capacidad de ser políticos. Pero a este tipo del tipo de tienen nada de tenerlos, y ni que decir que ahora es el que se llama ellos. ¿Qué tal suena? La unidad de lo negativo y positivo, no negativo de lo que va a chocar que en este momento se usan como uno estipulablemente y a este que le sentimos más asustados del término. Cada lado de la formación de mera, de modo que viene a invitarle a su atacar, él se sube incubando más de la voluntad en mi vida tecnológica. En este caso, por ejemplo, esta represente ética no les sirve de mucho. Y aquí la formación, la formación de mera, cada lado de la formación, viene a la forma de alimentar el sufrimiento humano a mano a la voluntad del mundo. El impresionante progreso científico y técnico, sobre vidas desechadas. Nuestro propósito aquí no ha sido defender la verdad en el capital de sus enemigos anti-marxistas. O sea que no hay un artesio suerte, digamos. El capital de los días Jesús tiene como caer en el corazón, en la formación de un sistema. Es el problema de la autoridad de la autoridad de la universidad. Lo revisamos. Dejo que en nuestro caso, es para decir, imagínense como fuente a las métricas de la Atlética, originales en el entorno del fascismo, y buscan que se convierta a un único protocolo de destinos. En este sentido, a la escuela de la corrupción también, porque yo no soy el otro. Este único que hay, según lo que sí que no está en foque abandona, de manera exquisiva, para la boca hegemiliana, para reformar la bólica, a los motélicos. Está realizando los analíticos, los biológicos y las analíticas. El objetivo de liberar la análisis de género y de analítica, también fue adoptado por costo, y abusos. Primero, vamos en el resumen de la investigación. Y segundo, vamos en el materialismo, porque es el desicio. Es fácil, aquí más abajo, como usted lo está haciendo, sin contender, es fácil, digitar la forma que toda esta comunicación analítica, antes de analítica. Además, en el caso de la ley general, es un desicio sencillo. En la página 166 dice, entonces, lo que se pasa por rato en la nacional resolución de la ley general capital, es la funcionalidad, la funcionalidad, la creatividad, y la consolación. Es decir, digamos, hasta la bolsilla, a veces. Pero, a la bolsilla, el concepto, los propósitos ideales, nunca, nunca sirven. Nunca sirven. Entonces, en su casa, se pasa a su pregunta. No, y, este, con un segundo de interacciones, estuvimos, nos colgamos, la bolsa, 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 la bolsa. la bolsa, la bolsa. Es una buena entrevista. Ha funcionado. Haciendo, ¿Cuántos días? Dos días. Un día. Un día. pero ocho más. entonces ahí le hace una pregunta a Jens y Bora en el sentido jurídico a propósito de su ultimo artículo sobre la biotética en Marx entonces, dicho en nuestro lenguaje que es algo que va a recoger toda la lectura que vamos a hacer en el camino una de las especificidades de la biotética de Marx y que le da continuidad en ese sentido de cual dice quien quiere dar el mundo, que dice en muchos cuantos por lo que, esto que hemos leído acá, es la introducción crítica de la filosofía del derecho de Jens y Bira de 1843 es que la reflexión relativa a lo que sea el ser humano está todo y todo es más, me parece que hay algo así como un signo dialéctico entre el modo como que empieza a lo que sea el ser humano como criterio de cuestionamiento y crítica del capitalismo en el sentido como es que el capitalismo trata al ser humano como un objeto de historia que es lo más posible desde 1843 hasta 1870 sería el final del capítulo 23 del capital cuando más hace que en el siglo de la historia que tenía ahí en la cuerda en el siglo de la traducción que hace aquí en la versión genera claramente nadie se ha querido hacer eso en el sentido de que la idea del capitalismo es un sistema dominio por excelencia por su pecado original y su pecado original es un asesinato de ser asesinato por su hermano, es un asesinato y es un asesinato y es un asesinato por el tipo de idea del ser humano que está en su posto en su era el investimiento por el proyecto y de la política clasica que caminó en riesgo desde el principio y envs nuestro como dice que el ser humano dice que el ser humano no se ha superado para el ser humano entonces entre concebir al ser humano como se ha superado para el ser humano y llegar hasta 1973 en la ultima cita del otro abrazo del capitulo 23 al final hay todos al mundo a uno milagros dice que el general es un humorismo de la praxis y muestra el lenguaje es el humorismo de la praxis antes de la reflexión que va a la botella del ser en más hay una solución explícita respecto de lo que sea el ser humano que este sujeto llevará a conocer toda la técnica para esto para llevar a lo que está contenido en este sujeto que sería el reino global y el reino global es el congérico de otra rutina de la traducción en el ingeniero en la filosofía del derecho lo que está explícito está contenido acá pero no está de modo explícito por eso es que le dice pertinente la idea del ser humano que sostiene la filosofía del derecho que es el tipo de la filosofía del derecho se llama la filosofía del derecho en cambio desde la idea del ser humano produce un bach hay un bach por eso por eso lo que le corresponde es 8 tipos 8 tipos de contenidos en la cocina de la filosofía por eso habría básicamente cuatro cuatro momentos entonces el ser humano no puede ser supremo por eso no 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 en el cuadro el ser humano no parece específicamente como ser supremo para ser humano no no en el cuadro no 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 es llornado el raíz el fracicidio es el asesinato del el acabado es una maldición de esos colegios en este caso es una tierra pero el aceite de obra es un oso es el asesinato del el fracicidio este como dice el literario mas a su vida entonces se ocurre a mitos semidos el mitos semidos el mitos semidos aquí es Caín va a la hora y por eso el Caín es el fundador de los cereales y el no se puede decirse no el capital en este caso el promes el promes es el Caín es el Caín es el Caín modelo por eso el mundo es una raza no y aposta en la alegración del campo del campesino hay una nueva de ser oye hay una nueva de ser donde aposta de la alegría entonces de este tipo de dialéctica a la a la yensu no 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 se no 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 si no 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 si no 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 somos fascistas del campo de Abel por eso nos puede decir que Abel si se tiene pero se va a partir de lo más ahora van a ver todo eso en la ventana que vamos leyendo va a decir va a decir gracias a este marco categorial es que todo eso lo va a hacer frente al masivo posiblemente y le desaparece de lectura a nosotros nos vamos a cansar de encontrarse en ese caso y Abel lo canta a veces que el masivo o sea existe pero es como si lo existía que a nosotros nos va a aparecer a nosotros ya nada más antes que nos va a aparecer completamente sorprendente como es un poco lo que pasaba con nuestro servidor como tenemos que tener un poquito seguimos entonces volvemos a la pagina 44 y el segundo paso la utilidad la utilidad de una cosa hace de que un valor una cosa no necesariamente es lo que hace la utilidad la utilidad de una cosa la utilidad de una cosa hace de que un valor de uso la utilidad y aquí tiene varias citas que nosotros vamos a dar la nuestra y muchas necesidades profundamente agradables esta es una cita que son los yo no sabía que lo que había escrito sobre economía en sentido distinto porque y las consideraciones son las consecuencias de los ojo se ve a ver así como el decrecimiento del inglés la cita es el valor el valor el valor natural de cualquier cosa consiste en su aptitud de satisfacer las necesidades o de servir a la comodidad de la vida humana y más abajo para las manos a los que se interesan en el 17 suele encontrarse ahora una parada por valor de uso y varios por valor de cambio entonces utilizamos dos palabras distintas para uno valor de uso y por valor de otro porque al principio no es así esas necesidades que tiene la gente en el ambiente claro o sea no todo valor de uso pues es suficiente hay palabras como eso que no puede ser solicitosa la cantidad cual de cambio es y por eso la necesidad de nombrarlas de otro modo y son necesarias por lo que digamos con su llenador es una necesidad es una necesidad y no necesariamente es posible de ser subjetiva a la cantidad hay un diálogo que se llama contact pues la no se lo es una que no me creo que es la no es la actriz que no lo es la actriz es una actriz ella y se encuentra allí y es la que no existe en la historia con una ¿No? ¿Qué cree en eso? Entonces, en la disciplina, está buscando contacto con agradecimiento de la misma mamá O sea, sonidos, tipo de cosas Entonces, ella le habla solamente en el enfoque de la ciencia que se puede venir a sobrecomiticar Entonces, siempre anda preguntando a cualquier tipo de sentimientos que le dicen ¿Se puede decir? ¿Se puede demostrar? No mi, prueba, demuestra, pero demuestra lo otro, quiere decir comitativamente Entonces la idea de la cual está reflexionando acerca de ¿En qué medida es posible un contacto con viva forma de vida? Y ella sí logra tener eso, pero no lo puede explicarlo, genificarlo, etc. Entonces, era por un efecto que él decía, ¿qué significa sentido? Habla de tu padre, sí, sí. Un último. Le puedes llamar a tu padre, tu padre. Por eso la necesidad de distinguir entre el valor de tu experiencia, lo que vale en ese sentido y lo que vale en ese sentido es sustancial. Y hay cosas que pueden ser subjetivas a la cantidad del motor y lo que es más importante para la vida no se subite a la cantidad, es infinita. Y además, esa reflexión relativa a la dimensión cualitativa y la dimensión cuantitativa es fundamental. Dice, vamos a suponer que esta es la reflexión. No. La hipótesis fundamental de la estructura lógica de la capital. Dice, la mercancía está constituida por dos dimensiones. Una es la cualitativa. Y otra es la cualitativa. Y otra es la cualitativa. Cuantitativa. Y otra es la cualitativa y la tematización de la mercancía en términos cuantitativos. Lo que se puede medir y lo que se puede conquistar. No, no. Que esta planta le corresponde o le pertenece a un reciente, cierto, rusto y tal vez no sea lo más humana. Entonces, lo que se le escapa. Y al principio si aparece, por ejemplo acá, esta distinción de Chocuol y Mayer. Pero, dice, lo que en el curso anterior, especialmente en el pasaje de la metodomía clásica a la neoclasica. es que el desidero de la retención se le activa a los 40 mil. Entonces, dice, este es el senero. Lo, lo menos en la tematización que más hace del capital en sí. Del capital y de la economía política clásica. Es que quien rescata lo que, digamos, la economía política clásica, privilegia y a su vez niega o desarrolla esta tematización. Es que es cierto modo en la retención de la economía política. Y lo que hace el margen es descargarles, privilegiar las expresiones de la vida a los 40 mil. Lo que tiene que ver y lo que tiene que estar haciendo con la vida. Y esto es lo que tiene que estar haciendo, tiene que ver con los negocios. Se tiene que estar preocupados. De codificios. Se tiene que estar. Entonces, por eso es que la economía política clásica detiene en una ciencia indígena. Cuantitativa. Y en última escasea, desarrolla lo que de científico ha desarrollado la ciencia natural. O la ciencia natural. Y en última escasea, desarrolla la tematización convenida en la dimensión cualitativa de la democracia. Que es aquella que privilegia el paraje en este caso del discurso de la opinión. Entonces, ¿qué es aquello que hace? En ese anusio, a hablar de CACI, digamos, la parte del valor que uso, o la parte del valor de CACI, o la parte del valor de CACI, o la parte del valor de CACI, o la parte del valor de CACI más, que están bien. la consideración de lo que es o no es una matematización y eso sí pero lo que hay que aclarar es que la tematización relativa a la dimensión cuantitativa de la metralesía y un que me está haciendo de la salida puede distorsionar el sentido del contenido del valor de uso de tal manera que el valor de uso puede quedar sumido respecto de la tematización relativa a lo bueno entonces por decir ¿qué es o qué es bueno? lo que va a ver más o sea lo que cuesta más un ejemplo específico digamos ¿qué es mejor? un café en Starbucks o un café en el trabajo o si no un café en la misma entonces ¿qué es más diferente con la gente? es un topológico es más diferente en algunos lugares así sucede me ha pasado me ha pasado cuando era muy muy hinchado entonces llegábamos a todas nuestras refieres así alejadas donde no hay nada a un tema nada más y no hay nada que tener entonces buscándonos una folita para comer esa yo no solo no hay nada hay algo que ese señor todavía es más cerca del pueblo de ahí el señor y esa vez es posible y llegamos a una persona si yo algo que se tenga queremos comer ¿se nos puede preparar a un sí sí o no ¿cuántos somos? somos siete ya está bien que le puede ser tengo arroz o yuca y puede ser que el pescado sí no bueno por decir digamos por persona un pescado digamos una mojada de ese tamaño y me estoy encantando que nosotros somos cuatro personas una mojada de esa tamaño una mojada de esa tamaño que viene en un kilo ¿no? ¿cuánto será una mojada de un kilo? ¿cuánto? 70 pesos vamos a suponer 50 pesos vamos a suponer entonces 7 mojadas somos 50 son 250 no es 150 son 250 pesos ¿no? va a ser la posibilidad de que digamos que sea 400 pesos ¿no? entonces bueno no está bien pero una lección porque acababa de que ser el señor tenía que él no subir para el fósforo porque él no tenía que subir para ello que no comer todos aquí sí también contigo ¿cuánto la gente se va a sacar? no me hacía un pecho sí 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 pero si no después dice que no había pero ¿cuántos? entonces sí aquí el ya no con el dinero aquí yo te lo primero y yo te lo 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 porque los otros no ven eso tira se ha costado partido que no es lo que sí se te lo entonces este y lo más lo va a hacer es que nunca ve que los tapas se apeneren o cuando por decir digamos no tengo sed no dicen quiero barco dicen quiero cualquier cosa no y el apagio después de tomar ahí el de la porque hay lugares que se toma la tira que se toma ahí el lado se van a utilizar los mercantes pero no eso no existe lo que siempre es la Coca-Cola entonces no Coca-Cola hay la Coca-Cola o sea el lado porque si se tiene eso entonces el camino puede sobre determinar desde el modo lo cual está aquí hay que hay que establecer también esta forma de su situación y así como lo cuantica y no puede determinar la valorización a lo cual el determinado también puede suceder alzales por decir todo lo que se reconoce por un negocio no sirve para bien se puede sentar bien a hacer eso y en los negocios que se lo tiene que hacer así y esto para fíjense es para la automatización posible del contenido de la necesidad en un mercado más allá del mercado capitalista reconoce sí en los estudios de la 517 suelen condenarse a una palabra a otra por favor del uso equipado por favor de carne lo cosa que gusta el minuto al ingenio que una ley con el sentido de expresar por favor, hermano, con las cosas que entendimos las respuestas aquí, en el caso de Marx que es una situación de la ley a lo que la ley no ampliamente como entender de la sanidad cuando se la quiere preguntar siempre me preguntan pero así es ¿cómo el uso de nuestras lenguas o sea, de nuestras lenguas las sabedurías permitirían entender un modo de otro modo que está con lo que te lo haces si se entiende o sea, el uso de nuestras lenguas tiene que decir palabras para decir una hecha que permita al común que es realmente de algún modo porque está expuesto digamos a la piel a la mano 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 entonces hay que hacer ese pasaje porque si no hacemos ese pasaje seguimos acercados a los que no pero también con sus voces o de la forma de la comprensión la utilidad de una cosa hace que evita un valor de hoy pero esta utilidad no frota por los raíos digamos no es una utilidad que cae en el cielo pero tampoco es una utilidad insígola el ejemplo que poníamos en todo la sesión anterior está condicionada el contenido del proceso de utilidad está condicionado culturalmente pero también históricamente está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía y no existe almacen de ellos el cuerpo mismo de la mercancía la economía de sus ritmos de amante etc etc es pues un valor de un solo como un 10 es un valor de uso o un 10 no solo en cuanto cantidad sino también en cuanto cualidad en la en el capitalismo y en sentidos chicos un poquito más abajo dice al considerar los valores de uso o su poder siempre siempre su carácter determinado cuantitativo tal como funcionan los locos para tener su tolerancia belleza no en el capitalismo esta forma de hacer buenas cosas o los útiles está fuertemente determinada en la cantidad en el sentido en el sentido de que cuando pensamos en un motivo en el capitalismo de la moralidad siempre a la vez estamos pensando en la realidad que no quiero una no recorra o quiero un recorra o quiero estamos pensando algo bien porque es la batería chiquita, estamos pensando en la humanidad pero se puede trabajar, digamos, tres veces y falta, y yo incluso no no, 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 no cuando saben si quieren tratar esto los recursos residuales no es así me ha tocado, asi, para esa persona siempre, en vez de ser estudio Trip,uff en lo que nos propuso la radiación hacía tanta calor, que venimos cero entonces... al punto, el agua es sao? es una de las cosas que le hacen al decir el agua es una de las cosas que sino al decir y el agua es una de las cosas tenemos cero queremos fumar no tenemos el cifo no es el cifo entonces el pueblo Si hay un pan a tomar, pero le gusta tener unos panes, digamos que se o un kilo de panas, 5 o 10 panas, está pesando uno No hay mucho problema, ¿por qué no quieres? Entonces uno mete a dos, a dos se cuasta un tiempo de panas O sea que no es tan indirectamente ligada toda la cantidad que se tiene Está declarado más a la función cualitarista del motivo, que ahora está diciendo otro camino En cambio en el capitalismo mirando la cantidad, aparece todo cualificado Es una sobredeterminación, por una vez es cualitativo, controladores En este momento, antes perfecto, no estaba cuantificado cuánto temático a uno necesitaba ver al día maestra y trabajar Ahora vamos, como mínimo un tiempo, lo ideal no es un tipo de menú, porque si no todas ellos, a veces se trataban más Antes, ¿quién se sintió en la batiza? Nunca nadie Imagínense, ¿qué cantidad de aire necesitamos para respirar para estar sanos? ¿No? ¿Pero a 15% necesitas un metro pico de aire para respirar, para estar vivo o sano? Análisis lo puse. Porque no está inmediatamente sometido a la venta. En principio, todo aquello que tiene que ver con la circunstancia de la vida no biológica. En el caso del capitalismo y la modernidad, puede ser que el modernismo llegue, aparece en ese modo. Atención a los valores de los otros ojos, puede ser que su carente es determinado cualitativo. Ese es el capitalismo y modernidad es el de hoy. Más abajo, los valores de los otros ojos proporcionan la materia para la disciplina especial, la mediciología. Bueno, este tipo de presupuesto se ha reactualizado en el debate de la organización del modelo neoliberal. Entonces, en la sociedad social prevalece la visión jurídica, la interior del mundo, de que todo comprador de las ciencias tiene un conocimiento enciclopédico acerca de las ciencias. Entonces, justo, ¿cómo vale por eso? Porque sabe que yo he ido. ¿No? Que esa teoría se ha contenido como contenido de todas las ciencias. Y lo cual es falso. Yo recuerdo, mediante la década del momento, cuando se empieza a discutir el modelo neoliberal como forma de leyenda. Por otro lado, el reflexión es de que el mercado sale las necesidades del consumidor de tanto, que cuando el consumidor no sale al mercado, lo que el tiene ya hay que no sobrevivir a la necesidad del país. ¿No? 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 Porque generalmente alguien que no sabe, puede haber posibilidad de todo este trabajo para muchos muchos otros que tienen ese tipo de conocimiento, ¿no? Un padre es la mayoría que sabe de robería, sabe de carpintería, sabe de electricidad, sabe de mecánica, ¿no? Puede separar la luz, puede separar los caños de agua, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente los posibles eléctricistas, o alaniles, o mecánicos, ya tienen trabajo. Entonces, ¿qué es bueno que se trata de eso? ¿Para qué? Para que el profesor no tenga trabajo, ¿se entiende? Y entonces, eso se lo produce sistemáticamente. Y una forma para producir eso es, no solamente por el desarrollo de la tecnificación, sino también por la tecnificación del lenguaje, ¿sí? En la medicina no le digo, ¿qué está hecho con todo? ¿Cómo lo que es lo que tiene? ¿Quién es uno? Que es, digamos, una paciencia disfuncional de quitar el 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 quitar? ¿Y qué es lo que dice? No, 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 no. No, no. Y tiene, ¿por qué le digo algo? No, no, no. Los médicos han operado un pato casi en mi mano, en la mano, en la mano, ¿no? Y yo le diría que era maravilloso. Quiero que la mamá de la madre pudiera haber sido un pato tan hermoso, pero el que era mal no se ha sido un hermoso pato. O sea, tiene lenguaje caravilloso, ¿no? Pero nunca le voy a decir en qué le hemos operado, en qué le ha fallado el médico y el psiquiatra. Nunca. Si no, ¿en qué generación mental o insuficiencia del paciente? Nunca. Y hasta, hasta la, hasta la medicina con el psiquiatra. Nunca. Y vamos a nosotros juntos en esta medicina. Si usted me dio a un doctor en esta medicina y no le hizo nada lejos encima de mí, yo tengo estos problemas. Nunca le hice el psiquiatra y la medicina que le hiciste. Es malo. Nunca le hice el psiquiatra. O le equivocé, o le salí a consultarles a la medicina. No, pues que seguramente usted ha hecho esto o ha hecho otro. Entonces, usted usa el nombre de maje técnico que le va a declarar que el problema no termina con todo el producto. Entonces, el tipo de presuntos por los cuales surge la población a la gracia. Algunos se obtienen, otros se van transformando. Y además, sigue diciendo mal. Que el valor que muchos se benefician únicamente en el yo o en el curso. Entonces, ahí es que, bueno. Hay tanta información acerca de la compañía de las universidades. Que antes de comprar la mercancía, nosotros creemos que en la medicina vamos a utilizar. Todas las ideas que esperamos hacer, con el consumo de todos los alimentos. Y la única forma que tenemos, de vez que funciona, no funciona. No es que haya muerto de la compra, o de la luz, o de la propaganda, de la mercancía. Sino, nosotros nos puede proteger el 20 doble. Pero, cuando se trata de la situación, no funciona. No, no, no. Y el gusto no es ese momento, parece que es eso. Digamos, la de las manos durante el medio de los años, y todos los años, etc. Entonces, el único criterio para evaluar la vocabularia del cauterino del valor de un solo. Es el de un solo. Sino, el proceso del consumo. Y hay un proceso del consumo, cuya verificación, solo da corriente. Por ejemplo, ¿en qué manera es como la dos o dos? Vamos a ver el proceso del consumo de, por favor. Si le tienes una aumentación multidisciplina. Es un protocolo, porque en el caso es el de gente. Todo el cual es el de gente. Pero ese es inmediato, es óntico, por decir, el bienestar. Pero eso no lo van a. O sea, después de, por decir, ha ganado para ustedes. Ni siquiera se deberían. Ustedes se ayudaran en 10 años como un protocolo. ¿Entendido? No. Cierto. ¿Impacto de la realidad? No. ¿No? Sí, sencillo. Dicen, los valores de la vocabularia del contenido de la actividad de la gente. Ahora bien. Contrido la realidad de la especie está en su playa. El valor de los ojos. No. Mostribuir el ejercicio material. Cierto. Contrido el contenido material. El que tiene que ver con la parte de la realidad. Quiere editar. No solamente el espíritu. respecto de la satisfacción o no de las sociedades humanas, sino también en qué meditariedad se puede transformar en sí que sí. Los valores que vosotros constituyen el contribuo a llegar a la iglesia, y al cual fue la forma social de la iglesia, porque en general en que aquí se curan afirmaciones relativas a, digamos, la democracia en general, o si no, al contenido de cualquier útil en general. Cuando se reduce, no solamente es útil, sino junto con la util lógica del valor que vosotros siempre es, no sólo para satisfacer una necesidad, sino también para la satisfacción de esa necesidad se producida. En el consumidor vivo en el productor la relación con el consumo y la revolución de esa necesidad. Entonces, te puedo decir, es un poco lo que vamos a ver más adelante, lo que habíamos visto en los mundos. La naturaleza y también la producción en general siempre se producen más allá de lo que intencionalmente se produce. O sea, siempre, en todas formas de producción, está convenida la posibilidad de la producción de un mágico, o sea, de un más allá. Y ese mágico, o ese más allá, de la producción, es aquello que permite la producción. De lo contrario, no había forma de desagradar, no había la producción de grano de forma de desagradar. Lo que nosotros consumimos como seres humanos para vivir, no consumimos única y exclusivamente para vivir este tiempo. Si lo que consumimos, para vivir este día, podríamos seguir viviendo todos los días más. Y a medida que el consumo que consumimos para este día es el óptimo. Ese tipo de consumo permite que podamos seguir produciendo de tal modo de que nuestra vida, ya no solamente como individuos, sino también como familia se pueda seguir produciendo. En ese sentido, nunca producimos ni consumimos solamente lo que necesitamos. Es más, lo que necesitamos siempre es más allá de lo que prácticamente se necesita. Y ahí es la oportunidad, ya, la posibilidad de las veces, digamos, en general. O diría, digamos, lo que, por dos vuestras semanas, puede dar una acción para que, sábado, el domingo, este desgraciado. Por decir, siempre tendrías para empezar el día de noche, siempre es un poco más allá. O sea, digamos, esa es la voluntad de la divestancia del valor de los hombres, tanto valor de los hombres. Por decir, ofrecemos todos estos libros. Yo necesito grabar 10 calos hoy, entonces compro un martillo. No, pero la necesidad que tengo hoy es grabar 10 calos. Y también comprar un martillo para grabar 10 calos. La voluntad del martillo que está en el que, grabando 10 calos, no puede servir para grabar otros 5 calos más. ¿Sí se dice? ¿No? ¿No? Tiene el mágico subiógrafo ahora. Todo lo que usó por ti está pasando. Y eso le llamamos. ¿Y qué es? O sea, tal vez así es que, hoy tengo una necesidad imperativa de entrar a 10 calos. ¿No? ¿No? Y esto es impuesto a gastar por decir 500 pesos en un martillo. Pero eso tal vez no puede ser un martillo que nunca va a gastar 500 pesos para comprarlo por ti. ¿No? ¿Por qué? Porque no va a gastar bien para etc. Sí, sí. ¿No? Y Dios te necesita decir que esa es la duda. Que cuando el capitalismo corta eso, ¿no? Tal vez así que, nos obliga a que estemos ocupando un martillo cada mañana o carregosarnos. Sí, sí. Porque si no, no va a ser capitalista. O sea, necesita ir contra de lo que te indice. ¿Cómo comprar? ¿Quién le fue? ¿Quién le llegó a los dos? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? En el 2012, cuando estuve, había gente que tenía algo así como orgullo. Diciendo, este es el creador, es el socialista. Lo compramos, se lo dejaron. ¿Estamos impusiendo el problema? ¿No entiendes? ¿No entiendes? Entonces, el capitalmente compró mucho dinero de Colombia. ¿Qué es que no entiendes? Cuatro, cinco años, diez años, ya hay que desechar. ¿Sí, sí, 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 sí? Y, en realidad, también, cuando lo reconozco de miami. Por ejemplo, en el caso de él, cuando se llama, que el estilo de pueblo, la idea es que cuando las parejas se cruzaban unidos en la época, es decir, el novio, los esposos, no estaban para el alumno, para los alentos, ¿no? Y era de oro, por lo mismo que vi. Y el único que había, que era oro, de veinticuatro kilómetros. Entonces, se hace, sabiendo, quizás, específicamente, su bonito, digamos, y, inclusive, a priori, el que piso se va a durar y por mí, y por algo también. ¿Sí, sí, 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 sí? Sí, 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 sí. Ahora, si os habéis sido el contrato, digamos que, sí, es decir, hoy, el otro día, de nuestros dos, dos entidades, y es un autoría, y de la vez que os he dado a la forma, en el momento, en el momento, en el momento, en el momento, en la forma de sociedad que debemos de examinar entonces ahora a la especie son a la vez los portadores materiales del valor el valor que usó es el portador material ¿qué quiere decir que es esto? en este ejemplito parece que la mitad del contenido de una distancia de otro cultivo es lo cual es el mismo y la otra mitad de otro cultivo en el óptimo sentido de la palabra hasta antes de esta afirmación lo cual trativo sería como es el mismo la revisión es el propio y lo que sea en la mesa es el pequeño sería la revisión y lo que va a ser el protagonismo es exactamente lo mismo pero es así que lo va a ir a ir o lo que es un útil un útil igualmente el cielo se va a ser reducido es el desecho lo que desechamos acá ya digamos es un poco lo que es igual es el tipo que pidan de digamos los plásticos o los envases es el momento en el cual se utiliza la condición personal y antes era de morir así se dio vamos a ir el valor de cambio se presenta en la consolación cuántos de ti pues también el valor de cambio se presenta en la consolación cuántos de ti siempre que hablamos de la división cuántos de ti más de la sanidad lo estamos decidiendo que en el caso del capitalismo a la posibilidad del cambio de la transacción ¿no? esta es la tendencia esa posibilidad en cualquier útil o mercancía sí el hecho de que este como tiene esa posibilidad no quiere decir que será la dependencia de la humanidad la dependencia de los fundamentales de los políticos ¿no? entonces en el más allá del capitalismo y del mercado capitalista lo que es que se recupera es la diversión palitativa del útil y o de la democracia en el sentido de para dar lo que es para mí y yo me lo para el paro que cambia se presenta como relación continuamente por posibilidad de decir que cambia para los recursos de una clase por favor de dos de otra clase una relación que se complica como están en el principio del típico y el lugar a ver ¿cuánto vale el polo en las minas del polo y cuánto vale el polo digamos con todos que con el sitio en Bolivia había un lugar que se llamaba Ponte Ponte un lugar donde había mucho Ponte grandes minas de polo entonces los mineros este al principio tenían que ir con sus propios accidentes para el proceso de vivir entonces estábamos queriendo el polo entonces el polo es otro que muchos conocían los mineros de la emoción y el que está más natural prácticamente la piel y la muda a uno a la vez de suponer hay sus chuchosas y así las chuchas que sean para hacer los lugares que tienen comida y necesitan en el siglo década de 60 década de 70 los mineros que tardan con un poquito que acaban con capítas de oro entonces ponemos y damos un no voy a exagerar vamos a suponer que en una nota la comida que está 100 10 pesos si 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 costa no 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 pero podemos que responde a eso de 30 de 30 de 30 de 30 de 30 vamos a poder preguntar 100 pesos no entonces en que ojo de en el altar no una comida que nos va a pagar una comida de copia que nos va a pagar mil pesos Entonces el otro es favorable. ¿Por qué? ¿Tú qué quieres? Pero es la misma perspectiva, ¿no? Que aquí en cómo se llama el sol o el color o el color o el color, o somos también pesos? No, es peso, depende, o sea, lo cuatitativo. No, depende, la dimensión del cuatitativo depende. La dimensión del cuatitativo es una relación que se modifica constantemente, se dura el tiempo y el mundo. Esa es la dimensión. O sea, depende la relación con el cuatitativo. Y vamos a ver qué razón depende de la dimensión del cuatitativo. Depende del típodo del cuatitativo. El valor de cambio, pues, parece ser alto, contingente y duramente ceratino. No, en parte no es cuando se impone. El capitalismo, el capitalismo, deja de ser sinceramente ceratino. Esa es la dimensión del cuatitativo. Esa es la dimensión del cuatitativo. no es la dimensión del cuatitativo. Entonces, es la dimensión del cuatitativo. O sea, es el problema del mercado. Es el problema de los precios. Es el problema de por qué, arroba, y cuatitativo puede decir, que es su preci. Pone más aquí ejemplos de la democracia individual Más abajo, como las enfrenta a las democracias Entonces, aquí el problema es, por decir, más a su mundo, muy mal, en general Así que la producción de esto cuesta 10 horas Es más peligroso, y la producción de esto cuesta 10 horas Entonces, para un trabajador, que el cabal de los hijos sea despechoso Tomará cuesta fundamental, 3 pesos, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 13, 13, 15, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 17, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 20, 18, 19, 17, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20. 20, 20, 20, 20, 21, 21. porque está intentando este Marx tematizar a ser inteligible en qué medida es o no fascinada la publicación de precios. Este tema es fundamental en el siguiente escenario. Ahora, una vez en un general el servicio recapital, lo formule de siguiente modo, pero atendido más que todo a la reflexión cualitativa y filosófica. En última instancia, ¿cuánto vale a ganar todo el creativo? En última instancia. Pero, al interior de un lado, el capitalismo, que se diga desde la sociedad, desde el mercado, no tanto. Tiene que haber criterio, como para poder determinar por qué una democracia cuesta tanto, y qué es aquello que determina el que va tratando. Entonces, el criterio al cual llega a Marx, es a la cantidad de trabajo humana moderna en la elaboración de otro lado. Pero esta es la importancia que supone, en su vez, de que el trabajo humano es concebido como una democracia. O sea, es concebido en este caso como determinación continuativa. Porque la reflexión relativa a por qué decidir que el trabajo humano no puede ser concebido como una democracia, y en última instancia, el ser humano no puede ser concebido como una democracia, tiene que ver mucho con un político. Justo, en este caso, el ser humano no puede ser concebido como un capitalismo, pero en última instancia, pudiendo ser cuantificable, en última instancia, no se puede cuantificar la vida. Pero, acá lo hacen decir, tiene que ver, porque, fíjense, en un tipo futuro del acabo, o en un tipo de mercado no capitalista, donde efectivamente existe la evolución de mercancías como división cultural y el sentido del principio. Puede existir otro tipo de deducciones cualitativas que modifiquen el precio, en tal modo de que el precio no lo equivale necesariamente a la reproducción cual tipo de trabajo, o la cantidad de trabajo particularmente a lo particularmente. Más adelante, esto es, en realidad, es, encontrar un criterio personal que nos permite entender, y terminar pues, con no, trascentar, cuantificar la cantidad de trabajo contenedible en la producción de una democracia o un último. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la capitalismo. la determinación del precio castiga a la producción de objetos comunitados para la vida y por la vida. Por eso es que el cárcel no, porque los jugadores de gallo que tienen que vivir acá, por la vida, son tan castigados. Por eso es que el cárcel no, porque los jugadores de gallo que tienen que vivir acá, por la vida, son tan castigados. El doctor le cree que hay que estar en el campo, vamos a ver cómo se conserva mucho. Mucho trabajo, a través del TN, de las dos, etc. Ese tipo de trabajo que es castigado, es el primer tipo de trabajo, del primer grupo, de tecnología de conducta, es decir, un uso humano y de su trabajo. Es así, y en un tiempo es así que eso no es fundamental para la vida, pero eso es fundamental para los niños. Pero si la producción del alimento se apaga a la vida, es imposible. Cualquier destino, cualquier tipo de producción de, digamos, no será el mismo proceso. ¿No? Por lo que digo, alguien que necesita computadoras o procesadores, painting, intel, como se llama, 7, 9, 8, 9. Y aquí les conocen esos hombres, un salario, un salario, o sea, se ha eliminado por decir, pero a veces conoce el café, su salario, su salario, su salario. Quedan canales es para que no son para la vida de los frutas, para que se supa, para la producción de sus frutas y demás. Y lo que es para la verdad, es que... Ese es el trabajo. Ese es el teatro. La otra página que le dices. Queda nota esta ecuación. Que el sistema común, de la misma cantidad de los dos en los distintos. A las por, los distintos son iguales al del ser. Y tienen que ser reducidas a ese tercer. Eso quiero que es común. Un poquito mas abajo, es la cantidad de trabajo, por lo que está en la introducción de A. Y en el siguiente párrafo, la certificación de sí son reconocidos valores locales en la democracia, algo que no sea común, por lo cual representa un máximo de luz, que sea común, no puede ser la propiedad natural de la democracia, sea como una física, química, o dos actitudes, oye. Pasaba, pero por otra parte está la misma que es precisamente la abstracción de sus valores de un solo que caracteriza la relación entre el cambio y el hecho de la democracia. Pasaba, una clase de la democracia es tan buena como una sin su valor que el carácter es igual. Pasaba, en cuanto a valores de uso, las democracias son ante todo diferentes en cuanto a la actualidad, y ahora, como valores de cambio, sólo tiene un infeliz o su cantidad que habrá una especie de definición. Ahora bien, si útimos, pasamos a la crisis. Si ponemos a un lado a los valores de uso del cuerpo, del crecimiento, únicamente existará una propiedad, la de ser que nosotros debemos. Es verdad, la definición. Entonces, ¿qué es aquello que es común a toda la democracia? La necesidad de productos del trabajo. El grupo que trabaja la necesidad. Entonces, lo que es común, no solamente a la democracia capitalista, sino a todo tipo de democracia, es que ellas son productos del trabajo humano. No, hasta que no, 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 no. No, hasta por lo que es que no, 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 no? Están colocando ahí unos cocos, no? Entonces, subirse a la democracia, para acá unos cocos, con la mejora de los coches de lo que es el coche de arte. Bueno, por decir que si yo no quisiera nada más es que utilizar un machete, yo sabía como juntar a los tíos y los cojeros o cocoluteros a través de los machetes, que hay trabajo y hay ayuda, hacer el retorno y tomar el retorno y eso sí debe decir cuál es, digamos, cuál tiene el agua, poco a poco, ya digamos, maduro y cuál tomate el retorno al trabajo eso es lo que se puede hacer por muchas ideas aunque no se depende de hacer conmigo, salvo de las fronteras, si puedo decir, pero digamos que hay trabajo humano, hay trabajo humano para ellos, se nos ha acabado el tiempo, si nos quedamos acá, entonces, básicamente, estamos ya con una regresión sino que writer te no se pierdan los propietarios con algún tipo, cuando piensan los proyectos más becas de la oficina y las� sensación que están los retirementos y los cojeros o cosas que están sint habitat Gracias.